Un saludo para los pregoneros, a todos mis corazones. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes, servidor. Y Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy, nos encontramos ya a viernes 26 de mayo del 2023. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción, para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, vámonos de lleno a la información, porque empieza a circular este video en donde se está armando un fraude para estas próximas elecciones, el 4 de junio. Vean ustedes, porque eso que había dicho Alejandra del Moral, pues es lo único que podemos tomar con seriedad y como verás, el que háganle como sea y como ustedes saben hacer. Fíjense ustedes, este video es escandaloso, porque así es como están armando el fraude. Dicho sea de paso, eh, tengo que ser sincero. Este video me lo hicieron llegar por las redes sociales. Le comenté que lo iba a pasar. Pero vean ustedes la estructura de cómo a los líderes les están dando indicaciones de cómo van a marcar la boleta. Es más, ya se las van a dar marcadas. ¿Qué es lo que ellos van a hacer? Dicho sea de paso, quise presentar e iniciar con esta imagen de la boleta. Este es en el Estado de México. Vean ustedes cómo está la clasificación. FAMPRI, PRD, juntos hacemos historia por parte de la maestra Delfina Gómez. Y abajo, nueva alianza. Cuatro de Alejandra del Moral, uno de Delfina Gómez. En este video, en el que hice pausa en un momento, se ve, y ustedes lo pueden ver ahí, cuál es la parte que está tachada. Uno, dos, tres, cuatro, y acá hay uno abajo. Este sería el de Delfina Gómez. Este, que es el segundo recuadro, recuadro, perdón, sería prácticamente el del PRI. Sí, el del PRI. ¿Qué indicaciones les están dando? Y no solo eso con el video, ¿eh? Porque también salió a dar una entrevista un ex consejero del Instituto Electoral del Estado de México, en donde dice también cómo puede haber fraude por parte de esta maquinaria PRIista, que es lo único que les queda. Ese es un escándalo. Y por supuesto que lo tenemos que viralizar. Vean ustedes, escuchen con atención cómo van a plantear. Por eso, es que tenemos que estar atentos. Tenemos que estar vigilando. Si tenemos la posibilidad de grabar, grábenlo. Ya basta de permitir que estos miserables quieran hacer de las suyas, porque esto es lo que pretenden hacer. Como ya habíamos quedado, ¿ok? ¿Hay alguna pregunta? Sí, o sea, ¿cómo me ha entendido la primera hoja? Mira, la primera boleta nosotros ya te la vamos a dar marcada, ¿ok? Y es la que le vamos a entregar a las personas que ya tenemos nosotros sus datos. Esta boleta marcada, ustedes la tienen que doblar. La van a guardar en su bolsa donde puedan guardarla que nadie se dé cuenta que la traen. Y esta boleta doblada va a ser la que ustedes depositaran en la urna, ¿ok? Las boletas en blanco que les entreguen cuando ustedes lleguen a la casilla, esas boletas en blanco son las que van a guardar y las van a entregar a nosotros para poder darles la falta de la policía. Ahora, es muy importante también que recuerden que pues esto es un delito y que nosotros... ¡Ojo, eh! Porque para que vean cómo empiezan a comprar a la gente, son esas las boletas que nos van a entregar y cuando nos las entreguen, ahí le damos el apoyo. ¡No, hombre! Esto es de escándalo. ¡De escándalo! Y ahí se los pongo otra vez. Miren nada más. Y esto es por parte de la oposición. Que no se hagan guajes. Miren, quieren seguir robando a costillas del pueblo mexicano. Así es como hacen el fraude del PRIAM. Se los pongo nuevamente. ... ... y esta boleta doblada va a ser la que ustedes depositaran en la urna, ¿ok? Las boletas en blanco que les entreguen cuando ustedes lleguen a la casilla, esas boletas en blanco son las que van a guardar y las van a entregar a nosotros para poder darles la falta de la policía. Ahora, es muy importante también que recuerden que pues esto es un delito y que nosotros, a ustedes que son líderes y que siempre han estado con nosotros, podemos protegerla. Pero a las demás personas que lleven con ustedes no les vamos a poder ayudar. Entonces deben de tener mucho cuidado de que no se den cuenta de que están llevando ya boletas marcadas. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Esto es impresionante. Es impresionante. Ahora bien, fíjense, porque no solo eso, también de manera ruin, asquerosa, andan obligando a que los maestros, alumnos, todos los del plantel tengan que asistir a los eventitos de Alejandra del Moral, pero se les cayó también el teatrito. Sí, así como hicieron con los niños, ahora también con los estudiantes, pero hubo una de ellas que alzó la voz. Valiente. Maestros, alumnos, supervisores, realmente, ¿por qué vienen ustedes el evento? ¿Qué les gustó del evento? Porque nos mandaron de la escuela para acá. ¿Por qué nos mandaron de la escuela? Para votar. ¿Y ustedes quieren votar por Alejandra? No, yo voté por Delfina. Vea usted, es una señorita, como diría la candidata, valiente, eso realmente vale la pena, porque esa es la realidad. Y sí, valiente, por decir la verdad, por decir me están llevando, pero un lado a ello, yo voy a votar por Delfina, y como se los hemos comentado en varios de los videos, si les ofrecen, ya sea despensas, si les ofrecen dinero, agárrenlo, total, es dinero del erario público, ni crean que lo están dando porque ellos quieran, y porque son muy dadivosos, pero a la hora de la hora, ahora sí que páguenle con el desprecio, y ahí va a haber doble jugada, doble beneficio, tanto para usted, por todo lo que le dio ese partido ratero y corrupto, y por la satisfacción de haberle dado el golpe bajo, ojo también, porque vimos que, y lo vieron ustedes también, se los mostramos en un video, en pleno 10 de mayo, también estaban regalando electrodomésticos, y ven a chepacar las credenciales, y todo, pues obviamente, está ligado, esas boletas que está marcada, son de las personas que tenemos ya sus datos, nada más, vas para allá, no hombre, y el Instituto Electoral del Estado de México, el IEM, bien, gracias, pero lo preocupante también está acá, que un ex consejero, vean lo que dice, pero esto, esto yo no veo que lo digan, con José Cárdenas, con Joaquín López Dóriga, con Ciro Gómez Leiva, no, esto para ellos no les interesa, siguen con su golpeteo, siguen con que, según las encuestas, que no hay encuestas, ya está todo parejo, pero esto, esto si es periodismo, esto si es llevar la realidad, hacia, los oídos de ustedes señores, que es lo más importante y lo más valioso, por la UNAM, profesor de la FESACatlán, ex consejero electoral, del Instituto Electoral, allá en el Estado de México, y publica ese texto, es un columnista de la jornada, y publica ese texto allá, y la cabeza dice, ¿el PRI puede ganar sin fraude? Y dice, Gabriel Corona, en este artículo publicado en la jornada, el 9 de mayo, se refiere, dice, el pasado domingo, se refiere al inicio de mayo, Alejandra del Moral, hizo dos afirmaciones muy discutibles, durante un mitin, de su partido en Ciudad de Zahualcóyotl, la primera fue, que ya alcanzó en las preferencias, a Delfina Gómez, la segunda, fue que ganará las elecciones sin fraude, por razones de espacio, esta columna, solo se centrará en analizar, la posibilidad de que la segunda ocurra, tomando en cuenta, algunos hechos históricos, y el antecedente más inmediato, en la lucha por la gubernatura, las elecciones del 2017, desde su fundación en 1929, el PNR nació para imponerse, y no para competir, por los cargos de gobierno, y de representación popular, esto se confirma, porque ganó todos los comicios, entre ese año, y 1938, fecha de su refundación, como PRM, esa misma tendencia, se observó en todas las elecciones, realizadas hasta 1945, algo similar pasó, desde 1946, cuando cambió al PRI, hasta finales del siglo XX, aunque con más dificultades, siempre conservó la gubernatura, en la elección de 1999, para imponer a Montiel, el PRI recurrió, a su famosa fuerza mexiquense, creada por ese mismo personaje, recurrió, a todas las prácticas fraudulentas, conocidas hasta ese momento, para derrotar, a José Luis Durán del PAN, esa misma fuerza, y prácticas similares, fueron aplicadas, para imponer a Peña, en 2005, sumadas a un gasto publicitario, descomunal, y una serie de acciones judiciales, contra Rubén Mendoza Ayala, el candidato panista derrotado, después de las poco competitivas, elecciones del 2011, donde la oposición, representada por Alejandro Encinas, y Luis Felipe Bravo Mena, del uno del PRD, y el otro del PAN, no se planteó realmente, conquistar el poder, y quedó muy fuera, de Ávila, del PRI, se llegó a los comicios, de 1900, perdón, de 2017, los más competidos, en la historia del estado, pero también, uno de los más cuestionados, por la forma, en que del mazo, retuvo la gubernatura, en esas elecciones, se refiere a las elecciones, del 2017, el PRI contó, con numerosos apoyos, para imponerse, el gobierno federal, volcó, todo el aparato estatal, encabezado, por Rosario Robles, y otros funcionarios, para repartir recursos, y realizar vastas obras, a fin de ampliar, su base electoral, recursos de la estafa maestra, fueron destinados, a comprar votos, además, de los que, el gobierno mexiquense, desvió, de varias dependencias públicas, para el mismo objetivo, el INE, también tuvo, una gran responsabilidad, en esos comicios, permitió, que el instituto electoral, del estado de México, realizar un corteo, rápido, sesgado, de principio a fin, renunció, a la aplicación, del PREP Casilla, por intereses políticos, de algunos de sus consejeros, y toleró, que el instituto electoral local, redujera, sin justificación legal, ni técnica alguna, el recurso, de paquetes electorales, durante los cómputos, cómputos distritales, etcétera, por si fuera poco, en la jornada electoral, del 4 de junio, hubo irregularidades, sustitución, de funcionarios de casilla, por militantes del PRI, terrorismo electoral, compra de votos, en lugares cercanos, a las casillas, operadores PRIistas, disfrazados, de observadores electorales, encuestadores, que nunca dieron a conocer, sus resultados, transmisión de datos, del conteo rápido, sin controles del INE, complicidad del instituto electoral, del estado de México, y el sospechoso silencio, de la oposición, incluido, un sector, de morena, del moral, conoce lo anterior, porque como presidenta PRI, se encargó, de aplicarlo, en toda la entidad, en 2017, se llevó a cabo, una elección de estado, de la que fue responsable, ella sabe, que el fraude, está en el ADN, del PRI, que no puede renunciar, a practicarlo, porque sin él, hace mucho, que no existiría, y justamente, para platicar sobre, si el PRI, puede ganar, sin fraude, es que hemos invitado, esta tarde, a los periodistas, al ex consejero electoral, Gabriel Corona, a quien le damos la bienvenida, esta tarde, muchas gracias, doctor, por esa oportunidad, muchas gracias a ustedes, por la invitación, y estoy a sus órdenes, la pregunta obligada, es, si, el PRI puede ganar, sin fraude, y le pegaría, y lo van a dejar, cometer fraude, yo creo, que como ya lo han, ustedes leído, en ese artículo, que escribí hace unos días, el PRI, no está acostumbrado, a ganar, con recursos lícitos, siempre los combina, con recursos ilícitos, de recursos públicos, recursos privados, e incluso recursos, que presuntamente, vienen de actividades ilegales, desde luego, esto ha ocurrido, en un estado, que ha venido, transformándose políticamente, que cada vez, está más politizado, y que, difícilmente, podría repetirse, el escenario de 2017, en el 2023, todas esas prácticas, que se han descrito, de sesgo, en el control rápido, de casillas, perdón, de resultados del PEP, que no se cargaron, cómputos distritales, que se recortaron, terrorismo electoral, el día de la jornada electoral, etcétera, etcétera, difícilmente, pueden repetirse, porque, la movilización social, ha impedido, que estas prácticas, se generalicen, a partir del año 2018, una vez tenida, esta experiencia, en el estado de México, que digamos, ha sido, el caso más, dramático, y negativo, en términos de, hasta dónde, se puede burlar, la voluntad popular, por decisión, de una élite política, que lleva, desde 1929, con dos nombres, primero el grupo Gomista, y después el grupo Atracomulco, y que no ha soltado el poder, y que para eso, pues ha recurrido, a todos los medios, lícitos e ilícitos, a su alcance, lo mismo, comprando funcionarios de casilla, funcionarios electorales, intimidando, amedrentando, a militantes de otros partidos políticos, y aquí es, algo muy importante, como lo comentaba Álvaro Delgado, con la complacencia, de un amplio sector, de la oposición, que ha sido, yo me atrevo a decir, cómplice de esta situación, desde hace muchos años, porque todo lo que ha ocurrido, no ha sido, desconocido, por estos actores políticos, del estado de México, y que, tiene su propia lógica, tanto el PAN, como el PRD, especialmente, no se parecen mucho, a sus partidos nacionales, porque acá, han sido muy colaborativos, con el gobierno del estado, y todo lo que ha ocurrido, pues ha sido siempre, muy bien recompensado, las fortunas, de muchos líderes políticos, en México, son inmensas, los de oposición, ya ni se diga, los que están en el poder, y es precisamente, producto de esa serie, de complicidades, de esa simulación democrática, que se vive en el estado de México, desde hace mucho tiempo, y que ha sido posible, en buena medida, gracias a el dinero, que se ha invertido para ello, debemos recordar, que Arturo Montiel, el peor ejemplo, en ese sentido, dijo una y otra vez, que todo lo que se pueda comprar, en política, resulta barato, y eso es lo que se ha hecho, por... Ha sido más claro, señores, ha sido más claro, buenísima la entrevista, se las voy a pasar, más completa, en su canal de pregoneros, pero para que vean, que esto es una realidad, y que esto van a estar buscando, y que bueno, por la gente valiente, que anda denunciando, este video, que anda circulando en redes, video demoledor, y video, que nos hace también a nosotros, como ciudadanos, estar atentos, porque es lo último, que les queda, y que casualidad, que casualidad, y hay que decirlo, en la política, no existen las casualidades, son las causalidades, y ahí en Coahuila, casualmente, y curiosamente, se incendió, donde estaban resguardadas, las urnas, boletas, que se van a utilizar, el próximo domingo, 4 de junio, quien gobierna en Coahuila, el PRI, quien dijo, que iba a meter las manos, porque lo dijo abiertamente, para que siga el PRI, Riquelme, ahí tienen el cuento señores, nos vemos, en una siguiente emisión, que sigan pasando, un agradable día, servidor, y Rodríguez, transmitiéndoles, desde su canal, recuerden, la información está ahí, y depende de todos nosotros, el pregonarla, nos vemos, en una siguiente emisión, en una siguiente emisión,